Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros un Ambossi de Mancestral. Me ha tardado en venir, fue uno muy poquito, vamos, un poquito, diez días, una, diez días, sí, diez días, pero otro me ha tardado en venir un mes y vinieron los dos juntos, yo no entiendo nada, certificado. Voy a ponerlo a un lado y os enseño lo que he comprado. Mirad, voy a abrir la caja, así, y voy a enseñaros, estos son los regalitos de rochillo que luego os lo enseño, y voy a enseñaros lo que compré. Mirad, lo primero que compré y que aparece por aquí, voy a abrirlo así. Lo primero que compré fueron estos papeles de mona de zinc, que son muy de primavera, como muy de pascua, ¿vale? Son de treinta por treinta y paso a enseñaros rápidamente, porque hay muchos papeles. Entonces, vamos a ponerlo aquí y os lo enseño. Estos son los papeles. Yo creía que por aquí detrás iban a venir recortables, pero no. ¡Suscríbete! 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 de básico cogido ésta trae dos de cada uno pues esto era uno de unos básicos con estos colores pero también me pedí esto otro veis que vienen en otros colores por ejemplo estos que son en gris y aquí se terminan los básicos bueno pues ya de básico vamos a utilizar mira le cogí recortable que son de mona de zinc muy marinerito y todo 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 son recortables son marinerito esto pero yo creo que hay de todo vamos a ver y a ver cuántas hojas traen yo no lo he abierto mira el momento dos iguales 3 1 2 3 3 3 le doy la vuelta y mira y y y y y y y y y bueno pues estos son los recortables de mona de zinc que traen un montón que me que sean así de chiquitito porque valen para adornos chiquitito y no son muy grandes y me gustan están muy bien mira de daika compré esto d de 24 papeles y son de 20 por 20 y vienen así muy cerrado vamos a abrirlo mira yo no lo lo he abierto ha nacido una estrella se llama y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Y no los compré. Solamente compré la colección con las pegatinas que los lleva. Mira, aquí están los chipboard. ¿Veis? Porque como no es de luces no los trae. Y los efímeras. Y los efímeras. Que ahora os lo pongo encima de la mesa. Y os lo enseñaré. ¿Vale? Os voy a enseñar todos los efímeras. Pero antes quiero enseñaros que Rocío por la compra. Ella siempre manda algún detallito. Y esta vez me mandó. Que lo voy a poner aquí. Mirad. Estas cartulinas que ya. Yo creo que son trocitos de colecciones. ¿Veis? Que ya corta. Pues que yo diría. ¿Veis? Estos son los grandes. Y aquí después me mandó chiquitos. Que bueno. Para hacer un tag. ¿Veis? Pues siempre vienen bien. A mí me gustan la verdad. Estos son los efímeras. Que los voy a enseñar ahora. Estoy mirando. A ver si se me ha quedado algún. Algún trocito de esto por aquí. Pero no. No veo ninguno. Creo que no. No. Creo que no. Pues me mandó esto. Y mirad. Que me ha encantado. Me ha mandado estos charms. Que son coronas. En color así como bronce. Son chiquititas. Pero son muy monas. Y me encantan. Son de Scrappy Birdie. Y me gustan un montón. Es que son muy bonitas. Y después. Pues enseñaros. Que mirad lo que me. Lo que me ha mandado. A ver. Voy a coger primero. Mirad. Para liarlo. Las madejas de hilo. Que esto lo hace ella. Y lo vende ella. Mirad que chulo. De varias formas. Y tamaño. Creo que no hay más. Eso ya está. Me lo mandó en el sogro. Que estoy mirando. Por si se me ha quedado alguno. Esto también hace escándalo. Bueno. Pues me mandó estos cuatro. Las tarjetas. Las coronas. Y ahora paso a enseñaros. Que más me mandó. Mirad que cosas más manas. Está hecho en madera. Y este es el pato Donald. De chiquitito. Son chulísimos. Mirad. Daisy. Vamos a poner esta a hablar. Esta es Daisy. De chiquitita. Que son buenísimos. Y por último. Mickey. Y Minnie. En chiquitito. Me ha encantado. Para pintarlo. Me gustan un montón. Así que en breve. Pintaré uno. A ver qué tal me sale. A ver si tengo colores. Porque muchas pinturas. Yo no. No tengo. Estaba comprando poquito a poco. Pero ya sabéis. Que se me salió la negra. Y de la negra. No tengo. Más que un recuerdo. Malo además. Bueno. Pues todo esto. Me lo mandó. Rocío de regalo. Y ahora. Que acaba de llamar la cartera. Que. Por eso he colgado. Os voy a enseñar. Que en Wallapop. Que en Wallapop. A una chica. Que la pobre. Es que ha tardado muchísimo en llegar. Pero bueno. No viene certificado. Me lo ha mandado por aquí. Voy a abrirlo. A ver. Voy a coger una tijera. Y voy a cortarlo. A ver. Porque son papeles. Pues se lo compré a una chica. Que se llama Laura. Aquí lo tengo. Mira. Y tenía. Que vendía ella. Los papeles. Que son. Bueno. Son caros. Y difíciles ya de encontrar. Mira. Hay machos. Está un detallito. La muchacha. Estos. Que son de. De quienes. De. Magic Hall. Y me lo vendió. Que los tenían Wallapop. Y yo los vi. Y yo tenía. Un hinto. Que ya. No hay que correr. Con. Con Maya. Y yo sé que a ella. Le encantan estos papeles. Y dije. Bueno. Pues. Mira. He encontrado la oportunidad. Y digo. Y los voy a coger. Pero bueno. Ya. Maya. Que siempre está súper liada. Y siempre tiene un montón de compromisos. Me ha dicho. Que. Sin prisa. Que lo dejemos. Más para allá de las vacaciones. Y me he dicho. Vale. Porque. La verdad es que yo ahora. Tampoco. Tengo unos días muy tranquilos. Entonces. Os voy a enseñar. Veis. Que ya estaréis harta de vela. Pero yo no. Esta es la de las camaritas. Muchas gracias Laura. Ahora te voy a seguir. Para que te quedes tranquila. La chiquilla me decía. Ay. Todavía no te ha llegado. Y es que. Y le dije. Pues no. Todavía no. Pero espérate. Vamos a esperar un poquito más. Ay. Es que estoy inquieta. Digo. No te preocupes mujer. O sea. Que la chiquilla. La recomiendo. Porque se ha tomado muchísimo interés. Y vamos. Y ella. Por la compra. De. Esta colección. Vale. Pues ya me ha mandado. Un detallito. Que graciosa. La chiquilla. Mira. Me ha mandado. Estos detallitos. Bueno. Que vamos a verlo. Porque ya que se ha tomado una molestia la muchacha. A ver. Mira. Ay. Qué mono. Muchísimas gracias. Espero. Que lo disfruten Laura. Mira. Qué graciosa. Mira la chiquilla. En Instagram. Se llama Laura Scrappy. Con dos P. Yo no la tengo. Te seguiré. Ahora te buscaré. Y te seguiré. Y me ha mandado. Estas pegatinas. Que es para ponérselas. A la foto. Vale. Lo que se. Mira. Esto se dobla. Así. Y se pega. Y ahí se. Para ponérselo a la foto. La esquinita. De la foto. Eso. Que yo me explico con un libro cerrado. Pues me ha mandado toda esta. Muchísimas gracias. Y me ha mandado. Maderita. Uy. Estos banners. Estos banners. Me ha mandado. Este clip. De flamenco. Un caballito de mar. Demasiado. La chiquilla. La verdad. Mira. Esta hojita. Este corazón de maderita. Una mariposa. Y esta florecita. Una. Como esto del. Del teddy. También viene en blanca. Una. Es plástico. No es de verdad. Yo no compro bicho de verdad. Dissecao. Una estrellita de mar. Un. Un botón que se ha partido. Que era un ancla. Pero no te preocupes. Yo de esto tengo. Y este también. Mira. Se pega y se queda bien. Y este. Que lleva. Florecita. Y es de madera. Pues muchísimas gracias Laura. De verdad. Porque a chiquilla. Vamos. Se ha tomado del interés. Más grande del mundo. Y. Y mira. Me ha mandado unos detallitos. Y todo. La colección. La pagué a 6 euros. Que. Creo que. Está muy bien de precio. Porque. En las tiendas de rebaja. Hay gente en Guadalajara. Que lo tiene más caro. Que en las tiendas de rebaja. Esto me lo guardo. Porque te voy a buscar ahora. Y el este. No tengo que pegar. Oh. Está vivo. Que digo. Que hay gente. Que en Guadalajara. Lo vende más caro. Que lo vende en las tiendas de rebaja. Y que. Esta muchacha. Lo tenía 6 euros. Está la colección completa. Y dije. Bueno. Pues me la quedo. Y la chiquilla. Mira. Aparte. Ya os digo. Que. Allí me estaba guaseando. Que se me había llegado. Que tal. Que estaba preocupada. Digo. No te preocupes. Mujer. Vamos a esperar un poquito más. A ver si llega. Y ya por fin. Me llegó. Hasta aquí. El vídeo de compra. Ahora voy a grabaros. Los efímeras. De todo lo que os he enseñado. ¿Vale? La que se quiera quedar. A verlo. Que los vea. Y la que no. Pues ya no voy a enseñar más compras. Esto entra dentro de las compras. Pero bueno. Ya sabéis. Es el final. Del vídeo. Gracias por verme. Gracias a las nuevas suscripciones. Gracias a las que siempre estáis ahí. Y me veis. Y nos vemos pronto. Cuando queráis. Chao. Cuidaros. 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 Música 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 Música